El Centro Turístico La Piedra quiere invitar a toda la comunidad en general a que se haga partícipe de la primera carrera atlética Luis Eduardo Villegas López hacer énfasis de que lo hacemos en memoria de Luis Eduardo Villegas López como primer escalador de La Piedra esto es una competencia atlética que va a ser de 16 kilómetros importante que conozcan el recorrido sale del Centro Turístico La Piedra tomando la vía principal que conduce del Peñol a Guatapé posteriormente por el sector conocido como Malecón y a la altura del Puente de la Ceja nos desviamos a coger la vía al anillo pasando por la vereda quebrada arriba y quebrada la piedra y terminando por la entrada antigua a terminar en el punto de partida esta carrera es completamente gratuita las inscripciones se pueden hacer a través del código QR de la plataforma Exploreti que es la que estamos empleando para facilitarle la inscripción a todo el personal y el plazo para inscribirse es hasta el 25 de noviembre no podemos dar más tiempo para la inscripción por el tema de la logística mandar a organizar el tema de los kits para los participantes queremos invitar a la comunidad en general a que se haga partícipe de verdad de este primer evento que ha tenido una muy buena expectativa ha generado muy buena impresión por parte de los organizadores de los entrenadores, del cuerpo técnico, de la rama del atletismo y esperan contar con el desarrollo de un buen evento que estoy totalmente seguro que así va a ser porque vamos a garantizar todas las medidas de seguridad y por tal motivo también de que tengan en cuenta que lo hacemos en homenaje a Luis Eduardo Villegas López como primer escalador este tema es lo que se necesita lo que deseo Es Gracias.